Muy buenas tardes para todas y todos de nuevo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 5 de la Cátedra Nacional Riquezas, Problemáticas y Retos del Pacífico Colombiano. Entonces, vamos a ver si ya están nuestros invitados. Si está el profesor Hugo está presente. Ok, entonces veo que todos estamos ya presentes y entonces lo que propongo es que demos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Pues todos ustedes recibieron nuestra invitación y nuestra pieza del día de hoy, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a tener la oportunidad de tener una temática especial para la formación de nuestros estudiantes. Así que les doy un saludo muy especial a esta sesión del día de hoy de la Cátedra Nacional Riquezas, Saberes, Problemáticas y Retos del Lideral Pacífico Colombiano. Recordemos que es la segunda versión de nuestra cátedra. Esta cátedra es organizada por la Sede de Presidencia Nacional Tumaco a través del Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico Colombiano en articulación con las sedes Bogotá, Medellín y Palmira. Nos acompañan en ese sentido la profesora Laura de la Rosa. Ella coordina el grupo de Bogotá y el profesor John Joseph Selbaraj, quien coordina el grupo de estudiantes de la sede Palmira. Como les dije, en esta oportunidad vamos a abordar un tema relacionado con el propósito central de nuestra cátedra, el cual se encuentra orientado a plantear soluciones y a establecer líneas de política pública frente a esas problemáticas de la sociedad en el Pacífico Colombiano. La cátedra tiene como finalidad que ustedes conozcan el contexto territorial, que conozcan el contexto del Pacífico Colombiano, que aprendan a identificar esas problemáticas, retos y oportunidades que tiene el territorio, que identifiquen las problemáticas de la sociedad, que miren de esas problemáticas cuáles pueden ser solucionadas con un proyecto y cuáles demandan una política pública local, regional o nacional. Entonces, como ese es un elemento fundamental en nuestra cátedra, es importante que ustedes conozcan qué es la política pública, cómo se construye esa política pública, dónde me paro cuando estamos hablando de política pública. Entonces, por eso hoy tendremos nuestro invitado especial, quien es un politólogo, quien nos va a hablar de todos estos temas. Además, tendrán la posibilidad de indagar en las posibilidades de construcción de política pública en el Pacífico Colombiano, porque dada la experiencia que hemos tenido en el Pacífico Colombiano, el profesor John Joseph, la profesora Laura, nuestro invitado especial del día de hoy, el politólogo Hugo Eduardo Ramírez y yo, pues podemos dialogar, ustedes nos pueden preguntar y nosotros, desde nuestra experiencia, explicar y contribuir a ese conocimiento frente al Pacífico Colombiano y las posibilidades de construcción de política pública para esta sociedad. Entonces, como les mencionaba, en el día de hoy, nuestro invitado especial es el politólogo Hugo Eduardo Ramírez Arcos. Hugo, ¿tiene abierta su cámara? Hola, Hugo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ok, eso. Bueno, Hugo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Seas bienvenido a esta cátedra. Ahora voy a hacer una breve presentación de nuestro invitado especial. Hugo es politólogo y candidato a doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, maestro en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Es integrante del Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico Colombiano de la Sede Tumaco y en ese marco también apoya la coordinación del componente Relaciones Transporterizas para la Transformación de las Regiones. Este es un componente del proyecto madre de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de Colombia, que está enmarcado en el Plan Global de Desarrollo 2022-2024. Hugo fue profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Católica de Colombia. Además, ha participado como profesor invitado en el programa de posgrado de estudios de frontera de la Universidad Federal de Amapá, en Brasil. Ha sido investigador senior del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olozaga, investigador del proyecto Destinos Colombianos del Ecosistema Científico de Colombia Científica y co-investigador del programa Colombia Científica en Alianza EFI. En el sector humanitario ha proporcionado servicios de consultoría para organizaciones como la Fundación de Atención al Migrante, la CONRAD, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Niñez, el Consejo Noruego para los Refugiados, la Confederación Indígena, Tairona y el Grupo Internacional Crisis, entre otras. En el sector público ha sido consultor en temas de derechos humanos, movilidades humanas y políticas públicas en la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Centro Nacional de Memoria, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo. Como resultado de esta trayectoria, Hugo cuenta con publicaciones académicas entre libros y artículos dedicados al estudio de las fronteras, el conflicto, las movilidades humanas y las políticas públicas. Además, ha participado en la dirección de documentales que retratan las experiencias de las personas y su relación con el accionar del Estado. En el día de hoy, Hugo nos va a dictar una conferencia en dos sesiones. Esta conferencia se titula Política Pública desde el Territorio, el valor de la experiencia local como referente de la acción estatal. Hugo, sea usted muy bienvenido a este espacio y pues le presento un agradecimiento inmenso de parte de todo el equipo de profesores que dirige esta cátedra en las diferentes sedes. Es para nosotros un honor contar con su presencia en esta cátedra y que usted hoy sea el profesor de nuestros estudiantes y además de nosotros porque desde el punto de vista, desde la política pública, por supuesto, usted es el maestro aquí. Entonces, muchísimas gracias. Ya le habíamos contextualizado. En este grupo tenemos estudiantes de las diferentes sedes andinas, de Palmira, Medellín, Bogotá y de la sede de Presencia Nacional Tumaco. Nuestros estudiantes son estudiantes de diferentes carreras, de diferentes programas académicos y están en diferentes niveles de formación. Tenemos estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta décimo semestre. Así que tenemos una gran variedad, una transdisciplinaridad y, bueno, yo sé que nuestros estudiantes también están muy interesados en saber lo que son las políticas públicas, cómo se construyen. Desde el primer día estábamos con la intención de hacer un ejercicio en torno a esta temática. Pues, sea esta la oportunidad y, sin más preámbulos, tiene usted la palabra, querido Hugo. Muchísimas gracias, profesora Amanda, por esa presentación tan generosa y, sobre todo, pues, de verdad, muy agradecido con usted y con todo el equipo de profesores con esta invitación, pues, a esta cátedra tan importante de la universidad que, pues, de seguro dejará muy valiosos aportes, no solamente para los estudiantes, sino al mismo tiempo para el territorio, que es quizás como el objetivo central. Entonces, pues, de verdad, reiterar que muy contento con esta participación y, entonces, voy a presentar acá una presentación que preparé para ustedes y ya les voy explicando cómo va a funcionar la sesión de hoy. Un segundito. Ya está la presentación. Listo. Entonces, pues, una vez más, mis agradecimientos por la invitación a participar de la cátedra y, sin más preámbulos, mi charla de hoy, como lo explicó la profesora Amanda, se llama Política Pública desde el territorio del valor de la experiencia local como referente de la acción estatal. Y es que, pues, frente a esta invitación que tiene esta particularidad de ser una conversación con públicos tan diversos, me parecía que quizás el principal aporte que yo podría generar desde mi experiencia alrededor de la política pública justamente estaba en la articulación un concepto en el cual, pues, aparentemente todos tenemos algún punto de referencia, es decir, todos tenemos alguna noción clásica a partir de nuestras experiencias, incluso cotidianas, de lo que es o no política pública, pero al mismo tiempo marcar el acento alrededor del valor que tienen las experiencias en la construcción de la política pública y el valor de una unidad tan aparentemente subjetiva como la experiencia en el momento en el que estamos hablando de poder generar referentes para la acción estatal. Así que mi conversación va a estar dividida en seis grandes puntos, como se darán cuenta, casi todos ellos preguntas, que espero sean preguntas abiertas y sobre las cuales podamos tener una amplia discusión, y que lo que buscan básicamente es ofrecer referentes conceptuales al respecto de ideas muy generales de lo que podemos o no entender como esta forma de organización que es el Estado, el problema que representan las definiciones de política pública y la forma en la que comprendemos la política pública en diferentes escenarios, luego avanzaremos al respecto de un elemento central en la construcción de política pública que es la construcción de problemas públicos, como lo veremos más adelante, el eje fundamental de una política pública es la definición de un problema y alrededor de eso hay un debate bastante interesante que quisiera poder plantear frente a ustedes. Y para cerrar con el origen y ciclo de la política pública y finalmente con un elemento que a mí me parece central y quizás sería con el cual yo justamente quisiera prestar especial atención y es algunas recomendaciones que no buscan ser una camisa de fuerza para poder formular política pública desde los territorios dándole ese valor a las experiencias locales que espero todos tengamos presentes. Entonces, teniendo pues esta ruta en la presentación, yo creo que el punto de partida necesario es justamente empezar por una reflexión al respecto de qué es eso del valor de la experiencia y yo no tendría ninguna forma mejor que explicarla que justamente a partir de mi propia experiencia y es como la profesora Amanda lo explicó, yo soy formado en ciencia política, pero mi formación en ciencia política pues despertó bastantes preguntas al respecto de lo que significaba esa acción estatal y de lo que significaba ese mundo que retrataban en su momento mis profesores en el pregrado al respecto de las cuestiones públicas y esos grandes problemas nacionales. Mi investigación y a lo que yo le he dedicado pues más tiempo a lo largo de mi trayectoria profesional gira alrededor de dos temas particulares que son las fronteras y las movilidades humanas, no propiamente las migraciones internacionales sino las movilidades humanas en un sentido más amplio y alrededor de esas dos temáticas pues básicamente lo que yo me he esforzado por hacer en estos años justamente es pues recapitular un conjunto de experiencias fronterizas que me permiten hacer algunas afirmaciones al respecto de lo que significa o no la presencia de los estados en frontera y de la forma en la que construimos o no esos grandes problemas o esos grandes imaginarios públicos alrededor de lo que pasa o no en las fronteras nacionales. Y justamente al inicio de mi investigación hay una pregunta que para mí es fundamental y que yo quiero compartir con ustedes porque me parece una gran guía para poder darle el valor a las experiencias y es esta pregunta al respecto de cómo sabemos lo que decimos que sabemos. Parece una pregunta reiterativa pero en realidad lo que busca es esa pregunta y por eso me parece un excelente punto de partida y es que lo que busca esta pregunta es posicionar la manera en la que comprendemos ciertos tipos de temas y la manera en la que recapitulamos o no distintos tipos de información para poder hacer afirmaciones al respecto de lo que debería ser o no la acción estatal en ciertos lugares. Yo elegí este tema de las fronteras por una razón y es que tradicionalmente la información que disponen los estados sobre todo estados como el estado colombiano al respecto de las fronteras nacionales es una información muy limitada y que está construida alrededor de grandes generalizaciones. Quienes tengan alguna experiencia fronteriza sabrán lo que digo al respecto de lo violento que significa hablar de temas como la frontera colomboecuatoriana. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de eso? ¿Y qué estamos haciendo invisible cuando estamos generando problemas tan abstractos que no tienen ese valor de la experiencia? Y esta pregunta en realidad no es solamente una pregunta relevante en términos investigativos sino justamente es una pregunta que cada vez más está cobrando valor en las metodologías de construcción de política pública porque pasamos de un imaginario en el cual el estado era el centro de todas las cosas y el que compilaba toda la información correspondiente a cada uno de los actores que lo conformaban a reconocer que existen escenarios en los cuales quizás tenemos muchas más ausencias que presencias y en ese sentido la experiencia de las personas de quienes están ahí cotidianamente de quienes hacen parte de estos grandes fenómenos sociales son piezas fundamentales en ese engranaje del diseño de las políticas públicas. Entonces este es el punto del partido para darle ese valor a las experiencias y de ahí justamente yo quisiera agarrarme para poder empezar a desarrollar estos bloques que ustedes van a notar un tanto conceptuales pero pensando en el amplio público que asiste a esta sesión justamente lo que quiere es que tengamos conceptos generales sobre los cuales podamos al menos tener referentes comunes para la definición de estas potenciales políticas públicas que son de nuestro interés. Y la primera pregunta que enmarca el desarrollo de esta sesión es la pregunta al respecto de ¿qué es el Estado? y aquí cuando yo estaba preparando esta presentación pues obviamente la imagen más tentadora era una imagen en la que yo colocara una imagen de un político de un gobierno la casa de Nariño o incluso el mismo mapa o la cartografía colombiana como una manera de representar el Estado pero en realidad opté por esta foto que tomé hace reciente una foto que tomé hace reciente veinte poco en barbacoas y es una foto de una casa por una razón y es que creo que la metáfora del Estado está muy anclada a esta idea de una construcción mucho más pequeña y yo creo que pensarla desde ahí nos permite ampliar mucho más al debate al respecto de cuáles son sus elementos al respecto de quiénes son los que hacen o no el Estado y al respecto de cómo nos relacionamos con él y ya van a ver por qué una casa me parece que ejemplifica mucho más la imagen del Estado que cualquier otra imagen que podríamos encontrar en Internet y para partir de esa para poder empezar a desarrollar esa pregunta de qué es el Estado yo quisiera comenzar con una definición clásica que aún en la ciencia política sigue siendo recurrente y sobre la cual incluso pudiéramos contemporáneamente incluir algunos elementos o darle valor a algunos elementos por encima de otros pues muchos de los elementos de la definición siguen vigentes y es esta definición de Max Weber al respecto del Estado ¿qué nos dijo Max Weber sobre el Estado? Max Weber nos propone que los Estados son monopolios del uso legítimo de la violencia monopolios dependiendo de la versión que leamos de las obras de Max Weber casi todas copiladas en Economía y Sociedad que es una obra póstuma compilada por sus estudiantes pero lo que vamos a encontrar siempre al respecto de ese monopolio del uso legítimo de la violencia es la idea del Estado como el rector último de las relaciones en un territorio determinado la idea de territorio es fundamental porque estos textos pues son textos escritos después de la paz de Westfalia donde la definición de Estado Nacional necesariamente estaba anclada a las fronteras entonces tenemos por un lado monopolio del uso legítimo de la violencia por otro la idea de un territorio determinado pues anclado a unas fronteras que delimitan el ejercicio de ese monopolio de la violencia pero al mismo tiempo tenemos la idea de un Estado que tiene mayores recursos que es el actor con mayores recursos para mantener el orden social y la seguridad esta definición contemporáneamente pues se enfrenta a diferentes retos porque en el momento en el que fue promulgada por ejemplo Max Weber nos hablaba del fin del orden ecuestro es decir Max Weber narraba un periodo histórico en el cual el Estado promulgó leyes para que los privados tuviesen menos armas y menos caballos que la propia organización nacional es decir nadie tenía un aparato de violencia más grande que el Estado sin embargo en muchos de los territorios en los cuales hoy podríamos decir que el Estado cuenta o no con recursos ya existen en el plano de lo contemporáneo actores que pueden competir con el Estado y eso pues obviamente nos enfrenta a muchos problemas al respecto de si esta definición sigue o no siendo legítima el segundo elemento central de esta definición Weberiana es pensar al Estado como una entidad burocrática es decir el Estado es un organismo regido por la burocracia legitimado en apariencia en una organización racional Max Weber le dedicó mucho tiempo a eso y nos habló de tres tipos de legitimidad hablando de la manera en la cual hicimos el tránsito de la fe a la aparente razón centrada en la ley pero al mismo tiempo nos habla de la manera en la cual esa entidad burocrática tiene como razón fundamental la eficacia de los procesos del Estado es decir la burocracia se crea como una figura especializada del Estado para prestar servicios a la sociedad pero para prestar servicios que fuesen eficientes y que permitieran maximizar los recursos del Estado y poder acercarse al difícil cumplimiento de esta tarea que es poder atender al conjunto de la sociedad y por último Max Weber nos dice el Estado tiene una autoridad legítima y legal para reclamar el monopolio de la violencia y esto de la legitimidad y la legalidad se convierte en la clave fundamental dentro de muchas políticas públicas y es algo que vamos a ver más adelante pero por ahora quisiera que se quedaran entonces con algunos elementos fundamentales territorio siempre acciones del Estado ancladas a un territorio concreto uno de los principales errores a la hora de formular política pública es formular políticas que no suceden en ningún lugar la educación pero el territorio justamente es lo que dota de contexto de significado de contenido las prácticas del Estado y de ahí la importancia del territorio y de la delimitación territorial dentro de esta definición el segundo elemento es esto de leyes y normas y yo creo que es importante ampliar la categoría de leyes y normas más allá exclusivamente del plano de lo legislativo en política pública como lo vamos a ver más adelante exclusivamente no estamos trabajando sobre el plano de lo legislativo sino hablamos también de destinos comunes de valores compartidos de proyectos de nación de cultura y estos elementos en las definiciones contemporáneas de política pública cada vez más ganan terreno porque han demostrado ser un poco esta manera en la cual las políticas públicas realmente pueden adquirir significado y al mismo tiempo pueden articularse a dinámicas que superan la acción estatal y por último y no menos importante los estados necesariamente están compuestos por personas y yo creo que a veces en la abstracción legal y en la manera en la que hemos comprendido el estado se nos olvida el componente humano como un componente fundamental para poder comprender la lógica política y se nos olvida que ciudadanos burócratas políticos interactúan entre sí para producir estado cotidianamente y para justamente generar este conjunto de relaciones que queremos o no afectar cuando hacemos política pública y ahí anclada derivada de esta definición supremamente clásica de Max Weber de estado que es una definición que está escrito casi que en 1922 yo quisiera dar un gran salto a los aportes de una perspectiva disciplinaria que en mi trayectoria profesional pues ha sido fundamental para la comprensión de muchos de los problemas que yo he venido investigando en este conjunto de ausencias que existen en estos espacios donde yo trabajo y es la perspectiva de la antropología del estado los conceptos que yo estoy dando aquí son conceptos profundamente generales y me excuso obviamente con las personas que estén aquí de disciplinas como la antropología que tienen mucho más arraigo en estas temáticas pero de lo que hoy se trata justamente es que podamos tener una conversación común entre intereses entre perspectivas muy diversas pero en un solo interés que tenemos y es alrededor de la formulación de política pública en el pacífico colombiano entonces desde esta perspectiva de la antropología del estado aparecen estos mismos elementos de la definición clásica que les hablaba de estado en Max Weber pero estos elementos gracias pues a esa perspectiva de la antropología que siempre prioriza las experiencias como una manera de poder reconstruir los problemas que aborda pues justamente se empiezan a desarrollar ya en una clave que está mucho más cercana a lo que queremos desarrollar en esta sesión entonces en primer lugar desde la antropología del estado lo que vamos a decir es que el estado efectivamente sigue siendo esta idea del monopolio del uso legítimo de la fuerza pero que el estado no es lo mismo que el gobierno y esto sí es supremamente importante de remarcar es decir los estados no son solamente la orientación política de un territorio o no son solamente la administración pública que compondría ese elemento de la burocracia del cual nos hablaba Weber sino al mismo tiempo los estados son una entidad mucho más amplia mucho más compleja y que incluye instituciones y procesos que interactúan entre sí para dar como resultado esta figura tan compleja de la que estamos hablando ejemplos clásicos para poder hablar de figuras del estado que no hacen parte del gobierno partidos políticos movimientos sociales empresas privadas organizaciones no gubernamentales medios de comunicación pero aquí la lista es infinita y justamente parte de los ejercicios que se hacen desde la antropología del estado es observar en pequeños espacios espacios que son observables a partir de la experiencia la manera en la cual estos distintos actores colaboran en la construcción de esa gran macroestructura que es el estado por ejemplo pues en la etnografía multiplicidad que yo hice para mi investigación doctoral yo me esforcé mucho en acompañar funcionarios del estado en distintos escenarios que se encargaban de la administración migratoria y de la administración fronteriza ¿para qué? para desmitificar la manera en la cual este concepto abstracto de las fronteras como algo cerrado delimitado por tratados internacionales impoluto podía ser percibido ya desde una perspectiva de lo local en la cual pues las personas son las que se encargan cotidianamente de producir esas relaciones y la forma en la cual cotidianamente todos producimos al estado otro de los elementos importantes de esta perspectiva de la antropología del estado tiene que ver con esta idea de las instituciones estatales y una vez más las instituciones estatales son componen diferentes organismos y entidades que hacen parte del estado en las cuales pues estamos muy familiarizados con y cuando buscar el ejemplo justamente me quedaba con eso y es que estamos muy familiarizados con eso pero no lo tenemos interiorizado a la manera a la hora de pensar política pública y es por ejemplo podemos pensar en esos poderes ejecutivos legislativos y judiciales pero al mismo tiempo también podemos pensar en los órganos policiales en los militares en las instituciones educativas en la salud y sobre esto es que a partir de todas estas especializaciones la política pública tiene sentido y el conjunto de actores de la política pública empieza a articularse más allá de la estricta perspectiva que solamente pensaría que hacemos política pública para un gobierno en específico el tercer elemento es el elemento de la ciudadanía y en ese elemento de la ciudadanía yo creo que de las cosas más bonitas que uno puede reflexionar al respecto es la manera en la cual las personas hacemos el Estado pero al mismo tiempo el Estado produce personas específicas ustedes dirán pero bueno ¿qué es esto de que el Estado produzca personas específicas? básicamente a lo que me refiero es la manera en la cual los Estados asignan distintos estatus legales y sociales a las personas que les permiten adquirir distintos derechos y deberes piensen por un momento lo que significa ser nacional o migrante o lo que significa ser menor o mayor de edad o lo que significa pertenecer o no a una comunidad étnica o lo que significa o no pertenecer a una minoría en función de los derechos o no que cierto tipo de Estado otorgue sobre esta condición entonces en esta otra cara de la moneda ya no solamente significa pensar hacia el Estado sino también significa pensar desde la ciudadanía y de la manera en la cual esta es una relación pues dialéctica complementaria que produce individuos y que produce estructuras tres elementos más y prometo que los conceptos cada vez más se van a ser mucho más amplios para la discusión que estamos tejiendo aquí el cuarto concepto que me gustaría compartir para poder empezar a comprender esta idea de política pública desde el territorio es la idea de hegemonía hay muchísimas definiciones de hegemonía mi favorita dice la hegemonía es el límite a toda objetividad pero pensé que era una definición muy abstracta y opté por esta en la cual básicamente de lo que se habla es hegemonía es el proceso mediante el cual un grupo o una clase social impone su visión sobre los intereses de otros grupos hegemonía la manera en la que un grupo o una clase social impone sus intereses frente a otros grupos y ustedes dirán bueno pero ¿y esto qué tiene que ver con política pública? piensen por un momento la manera en la cual la hegemonía está estrictamente ligada al poder del estado es decir el poder del estado refleja la manera en la que un grupo o una clase social impone su visión de mundo frente a los intereses de otros por ejemplo por no ir más lejos nuestra eterno estigma de tener un estado narrado con acento capitalino y que constantemente tiene como referencias a las capitales y que que llama a territorios vacíos no lugares y esa constante idea de lugares donde no hay estado a todo aquello que se aleja de su visión justamente como de las cosas más bonitas que yo siento de pertenecer al centro de pensamiento en asuntos estratégicos del pacífico colombiano está en esa posibilidad de poder interactuar con esas otras visiones de mundo que no aparecen reflejadas en esa lógica hegemónica del estado y la manera en la cual esas visiones de mundo muchas veces son violentamente invisibilizadas bajo la idea de criterios técnicos de lo que es hacer buena política construir buenas instituciones etcétera 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 y es algo sobre lo que voy a reflexionar mucho más adelante entonces ten en cuenta que no hay ninguna ley en Colombia que nos hable al respecto de la definición de hegemonía o de valores comunes sin embargo justamente este binomio de los estados nación está compuesto de eso y es estructuras burocráticas que defienden visiones de mundo y que actúan sobre la manera en la que ese mundo debería o no proceder por no ir más lejos esas visiones pues por supuesto no son estáticas y en Colombia hemos dado saltos significativos al respecto de estos silencios hegemónicos por no ir más lejos el ejemplo de todo el ejercicio de política pública que se ha desarrollado al respecto de la participación de la mujer en las distintas esferas de lo social si nosotros comparamos la visión que tenía el estado en el año 50 donde las mujeres no podían votar no podían trabajar incluso podían había una figura legal que permitía a los hombres asesinar a su esposa sin recibir mayor pena etcétera etcétera pues las visiones hegemónicas cambian alrededor de la manera en la cual las personas se van relacionando con el estado y eso justamente me lleva al segundo concepto importante y es esta idea de resistencia que nada tiene que ver con militancias políticas sino tiene que ver con la idea en la cual distintos grupos desafían o se oponen al poder para reclamar su existencia dentro del mismo no para acabar con él sino para poder participar de esa dinámica del estado nación y ese ejemplo que les da a las mujeres justamente yo creo que aplica muy bien en esto pero en el pacífico colombiano si algo podemos atestiguar cotidianamente son esas constantes resistencias de individuos de grupos sociales que se oponen a una narrativa o una hegemonía del estado que los hace invisibles que los aparenta normalizar bajo unas prácticas hegemónicas y que ignora las dinámicas del territorio y que justamente eso no permite que podamos construir política pública efectiva desde las regiones y por último como sabemos no hay antropología de cinenografía pues puede ser una frase que también se puede discutir no sé solo contemporáneamente pero en mi opinión no hay antropología de cinenografía y la antropología del estado también dice exactamente lo mismo y es necesariamente tenemos que observar esas prácticas y experiencias cotidianas de las personas en su relación con el estado y sus instituciones tenemos que necesariamente darnos la oportunidad de comprender cómo las personas interactúan con el estado y cómo esas interacciones afectan o no su vida cotidiana y yo creo que ahí este cierre de conceptos básicos desde esa perspectiva de la antropología del estado tiene mucho valor para esta charla de construcción de política pública desde el territorio y es que cada vez más los estados contemporáneos se han dado cuenta del valor de la experiencia y de la necesidad que tienen de poder sistematizar esas experiencias para la construcción de políticas públicas basadas en evidencia ya vamos a ver más adelante por qué el surgimiento de esa necesidad segundo bloque hicimos esta rápida revisión del concepto de estado y de la manera en la que podemos problematizar o no cierto tipo de categorías y ahora vamos a pasar a hacer exactamente el mismo ejercicio alrededor de la idea de política pública y ustedes se estarán preguntando por qué elegir esta manera de ir problematizando definiciones para hacer una presentación como esta y mi respuesta en realidad no tiene nada de original en los textos de política pública la gran mayoría de ellos dedican una parte importante a la definición y era algo que cuando yo empecé a hacer mis estudios de política pública me llamaba mucho la atención y es que desde mi imaginario de politólogo sin conocer mucho el tema sin estar cercano a las políticas públicas cuando empecé a hacer este recorrido investigativo lo que percibía era justamente una imagen bastante legalista de la política pública donde todo siempre está definido bajo la ley sin embargo para los estudiosos de la política pública la política pública es mucho más amplia que eso y justamente quienes denuncian la ineficacia de las políticas públicas en la gran mayoría de casos nombran como un castillo de naipes que hemos construido de leyes sobre leyes en las cuales no tenemos evidencias ni experiencias que nos permitan justamente fundamentar la acción estatal entonces teniendo esa preocupación los estudiosos de la política pública siempre se esfuerzan por poder desarrollar cada vez más mejores definiciones de política pública que nos permitan no generar definiciones completamente simples ni tampoco completamente complejas que sean absolutamente imposibles de utilizar entonces primeros referentes para poder comprender que es una política pública y aquí el profesor André Noel Roth que es uno de los profesores con más experticia en el tema de políticas públicas no solamente en la universidad nacional sino yo creo que en todo el país nos alerta al respecto de la manera en la cual en español tenemos una misma palabra la política para designar cuestiones o acepciones que en inglés por ejemplo podrían ser denominadas de formas diferentes y ahí lo que nos comenta André Noel Roth primero al respecto de Politi él nos dice tenemos que pensar que política puede ser concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas el ámbito de gobierno se acuerdan que en el concepto anterior de estado yo les decía estado no es solo gobierno en el caso de política pública se nos dice política no es solo el gobierno de las sociedades humanas al mismo tiempo política también puede ser la actividad de organización y lucha por el control del poder que es lo que los gringos denominan politics y finalmente política puede ser esa designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas policy que es el elemento central que vamos a desarrollar aquí esta conversación y esta reflexión podría ser mucho más amplia si incluyéramos estos dos primeros referentes así que nosotros solamente nos vamos a quedar con esta tercera acepción es decir cuando hablamos de política pública lo que decimos es la política como una designación de esos propósitos y programas de las autoridades públicas al respecto como les comentaba en la introducción de esta segunda sección al respecto de esta cuestión de política pública pues las definiciones de verdad siempre están presentes y siempre están en discusión en cada uno de los textos que uno pueda revisar tenemos diferentes definiciones y está haciendo un rápido recorrido por los elementos que se han venido incorporando en lo que se refiere a una política pública y ya iba con el Huckwood en 1984 quien nos dice que para él la política para que pudiera ser política pública necesariamente era algo que estaba enmarcado en un conjunto de procedimientos influencias y organizaciones gubernamentales y ahí este momento de las definiciones de política pública es muy importante porque lo que nos está diciendo es que ya no se trata de una acción unilateral por parte del Estado sino lo que nos está introduciendo Huckwood es la posibilidad de pensar la manera en la cual necesariamente la política pública implica un conjunto de procedimientos es decir es una lógica burocrática pero al mismo tiempo implica la interacción con distintos actores de ese concepto tan ambivalente de lo que puede ser llamado la sociedad civil Müller y Zurel en 1998 nos dice que la política pública es el momento en el cual se implementan programas de acción pública es decir cada vez más la definición va a apuntar a la manera en la cual necesariamente la política pública no es una acción discrecional ni es una acción específicamente desestructurada sino cuando hablamos de todo este tema de marcos de procedimientos de programas de acción pública empezamos a complejizar la acción del Estado y empezamos a pensar la manera en la cual la política pública necesariamente tiene que ser una interacción entre diferentes accionarios del Estado y ahí Salazar en el 99 empieza a hablar de la manera en la cual la política pública no es un singular sino la política pública compone sucesivas respuestas de los Estados frente a situaciones que se consideran socialmente como problemáticas y como lo vamos a ver más adelante esta definición de Salazar está muy anclada a la idea de necesariamente tener que pensar a las políticas públicas como procesos y como procesos que no acaban en el tiempo sino que necesariamente son incluso cíclicos sobre algunos problemas por ejemplo cuando vamos a cumplir el objetivo de la política pública de la educación pues en realidad nunca necesariamente tenemos que seguir formulando políticas públicas para atender un problema que nunca termina es decir siempre vamos a tener personas que tienen la necesidad de ser educadas Vargas y Velázquez definen a la política pública en el mismo año como ese conjunto de sucesivas iniciativas de decisiones de acciones del régimen político frente a esas situaciones problemáticas y ahí yo hago énfasis fundamental porque esta idea de los problemas públicos es una de las grandes preocupaciones contemporáneas y es que pues en realidad esas situaciones socialmente problemáticas mucho tienen de hegemónicas es decir ¿qué es lo importante en este país? es algo difícil ¿verdad? y es algo que justamente tenemos que discutir en el momento en el que priorizamos acciones del Estado y en el momento en el que buscamos esa intervención del Estado al respecto de una cuestión en particular y por último pues no podría dejar de citar al autor de la casa y es el profesor Andrés Loel Roth dice pues que la política pública es en conjunto formado por uno o varios colectivos y otra vez esto es importante dejar de pensar que sólo el Estado hace política pública o que sólo un actor hace política pública sino pensar en esa pluralidad y continúa la definición hablándonos de la manera en la cual esos objetivos son considerados necesarios o deseables y que son intervenidos por medio de acciones y aquí es importante también destacar una cosa algunas políticas públicas más allá de una acción en algunas ocasiones también están enfocadas en no hacer y es algo que a veces nos cuesta mucho comprender para poder entender las dimensiones de las recomendaciones que ponemos o no dar respecto a una potencial implementación de política pública y por último el elemento de la definición del profesor Andrés Loel Roth lo que nos dice es que la política pública tiene esa finalidad de orientar comportamientos de guiar a esos actores individuales o colectivos para modificar esas situaciones pues que son percibidas como insatisfactorias o problemáticas aquí yo quiero compartir con ustedes para cerrar este tema de la definición de política pública y que todos podamos tener esos elementos comunes un video que elaboró la Secretaría Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá que en mi opinión es un video con un lenguaje muy amplio que busques está pues diseñado para llegarle a diferentes públicos y que me parece que recapitula muy bien los elementos que nos presentaron estas definiciones y las preguntas que justamente tendríamos que tener a la hora de poder formular una política pública las políticas públicas son instrumentos que permiten construir conjuntamente respuestas que incidan favorablemente en nuestras vidas y transformen situaciones en los territorios ¿qué es una política pública? así como la orquesta tiene guitarras flautas violines y en fin muchos instrumentos para producir sinfonías las familias niños niñas y adolescentes jóvenes adultos personas mayores y las y los ciudadanos habitantes de calle cuentan con instrumentos que les ayudan a abordar diferentes temas que son importantes para la ciudad que permiten que realicemos nuestros derechos a esto se le conoce como políticas públicas en la orquesta contamos con un director en nuestro caso la secretaría social es rector de políticas públicas pero ¿quién y cómo se construyen las políticas? pues bien una política pública se hace con la participación de la ciudadanía instituciones públicas y privadas y la academia quienes trabajan conjuntamente la secretaría social dirige seis de las políticas públicas que buscan transformar situaciones en los diversos territorios así como las partituras cumplen funciones diferentes que se complementan entre sí también tenemos diversas políticas que colocan su mirada en una población específica es así como los niños niñas y adolescentes sueñan estar cuidados seguros y protegidos con oportunidades materiales y sociales para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades los jóvenes buscan ser reconocidos en sus expresiones diversas encaminados a la construcción de sus proyectos de vida los adultos crean las condiciones que le permitan tener un buen vivir para ellos y las personas a su cargo con salud educación recreación y trabajo en cuanto a las personas mayores viviendo un envejecimiento digno activo y feliz y que las personas habitantes de calle no vivan en las calles y si quieren vivir en la calle aprendamos a respetarnos las familias esperan ser aceptadas en sus diferencias tener vivienda trabajo digno y una convivencia armoniosa donde se apoyen mutuamente se respeten y no se maltraten para que todos seamos felices en nuestra ciudad así como la secretaría social dirige estas políticas aporta otras para su implementación pueblos indígenas bueno pues este es un video que yo quería compartir con ustedes porque me parece que cierra muy bien con este recorrido general de lo que son las políticas públicas y que nos muestra justamente pues la pluralidad de actores intereses y situaciones que están inmersas en el momento en el cual estamos hablando de hacer política pública desde en cuenta que este es un video producido por la secretaría de una alcaldía y en el video se menciona a la secretaría como el director de la orquesta sin embargo pues justamente lo que podemos decir es que cuando hablamos de políticas públicas pareciera que esta orquesta tiene diferentes directores en función de los diferentes instrumentos o de los diferentes intereses que entren a concursar al respecto de esa acción del Estado entonces siguiendo con la presentación el tercer momento de esta presentación tiene que ver con un tema central dentro de esta preocupación de la política pública y es que cuando hablamos de política pública necesariamente estamos mencionando la idea de una necesidad o de un problema social sobre el cual se hace necesaria la intervención del Estado pero en sociedades tan plurales como en las cuales todos vivimos pues esa definición de lo público de los problemas públicos se convierte en una definición problemática y pues por supuesto es una definición que podríamos abordar de diferentes aristas pero yo solamente quisiera abordarla desde una perspectiva que es la perspectiva de esos dilemas entre agendas entre gobierno y comunidad entonces ¿qué podemos reflexionar al respecto de esta cuestión? en primer lugar que no todos los problemas son problemas públicos y ahí la idea de utilizar a las experiencias o utilizar la perspectiva de los territorios para generar recomendaciones de política pública es algo sobre lo cual uno pues debería tener especial tacto en el momento en el cual genera esa escucha genera esas observaciones para poder ver la manera en la cual estos problemas que uno identifica pueden o no ser tipificados como problemas públicos el segundo elemento es no todos los problemas públicos están en la agenda del gobierno y como les mencionaba al inicio de mi presentación de lo que se trata este punto es quizás el estado no tiene idea de todas las situaciones que ocurren al interior de sus fronteras y ahí las experiencias son valiosas ya que nos permiten ampliar esa mirada del estado permitir que el estado pueda generar mucha mayor protección sobre ciertos tipos de territorios individuos que han sido invisibles para su para su accionar hasta ciertos momentos el tercer punto es quizás también fruto de esa ausencia de información estatal en la agenda de los gobiernos y aquí ojo acuérdense estado diferente a gobierno en la agenda de los gobiernos puede que existan problemas que no son muy públicos y aquí pues pudiéramos discutir mucho sobre el tema y justamente contemporáneamente en Colombia hemos estado hablando mucho de eso este proceso que ustedes pueden compartir sobre el cual ustedes pueden tener diferentes opiniones de los diálogos vinculantes para la construcción del plan de desarrollo está muy anclado en esa vía y está muy anclado en la manera en la cual nos tenemos que hacer necesariamente la pregunta de cómo los problemas del gobierno pueden o no ser representativos del contexto de lo público y de esa gran pluralidad de lo social entonces pues ahí ahí está ese tercer elemento alrededor de la discusión de estos problemas públicos como cuarto lugar lo que vamos a encontrar cuando hacemos política pública desde los territorios es que quizás en la agenda ciudadana existen muchos problemas todos tenemos piensen por un momento si ustedes tuvieran que pedirle al estado que interviniera al respecto de alguna cuestión en sus vidas cuál sería la lista y cómo sería esa priorización y ahora piensen que si esto es algo supremamente difícil desde una perspectiva personal e individual cómo podemos priorizar esas agendas ciudadanas para poder encontrar puntos en común entre los diferentes problemas que tienen las personas sobre los territorios y aquí yo creo que hay aportes muy interesantes que han venido de otras discusiones por ejemplo toda esta perspectiva de la interseccionalidad que nos ha mostrado cómo individuos con diferentes vulnerabilidades pueden juntarse alrededor de núcleos comunes de discriminación y la manera en la cual pues en realidad podemos construir política pública desde la diferencia pero atendiendo problemas que son comunes a las personas y aquí pues por supuesto es algo que podríamos profundizar mucho al respecto de esos enfoques diferenciales que podríamos generar para poder atender esas cuestiones y por último yo no me podía quedar sin decir esto y es que en realidad cuando hablamos de nosotros de todos pues en realidad en política pública estas resultan ser palabras que no están que no son tan cómodas cuando estamos afuera piensen por un momento quienes estamos aquí convocados cuando decimos todos los estudiantes pensamos que está seguro que todos los estudiantes tenemos la misma perspectiva y tenemos ese mismo conjunto de problemas comunes o cuando por ejemplo en estos temas de frontera supremamente interesante cuando uno habla de todo Nariño debería tener esta política pública sobre eso hay una discusión súper interesante en Nariño ya que pues lo que se dice es que el departamento de Nariño se ha hegemónicamente se ha narrado como un departamento andino olvidando su componente amazónico e invisibilizando todo este componente pacífico que hoy nos convoca y en ese sentido des en cuenta que esa configuración de problemas en estos contextos pues en realidad genera grandes discusiones políticas pero también la invisibilización de estas diferencias bajo la idea de unificar problemas que en apariencia representan a todos pues en realidad genera pues cuestiones supremamente problemáticas de la acción estatal por ejemplo en materia fronteriza si pensamos a Nariño exclusivamente como un departamento andino podemos explicar la manera en la cual pues los pasos formales y la construcción de la interacción con el Ecuador pues se ha pensado políticamente desde la zona de Rumichaca y Piales etcétera etcétera olvidando las interacciones que existen pues a lo largo de una frontera tan compleja como es la frontera nariñense ¿no? ¿cómo atender a esa cuestión de la de 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 la configuración de problemas públicos respuestas a infinitas y la verdad yo no espero defender que esta pueda ser la única política pero este señor Gafufo que ven ahí en esa en esa en esa caricatura es uno de los teóricos políticos que fue más odiado en su momento ya que publicó un libro muy polémico que se llamó La teoría de la justicia en ese libro este señor que se llama John Rawls se arriesgó en un momento en el cual la teoría política había entrado en declive después de las segundas guerras mundiales en una humanidad completamente devastada por pensar hasta donde podíamos llegar él decidió crear un libro al respecto de cómo podemos teorizar la justicia y cómo podemos responder a esta pregunta de cómo se construye una sociedad más justa que evidentemente nos lleva este debate de los problemas públicos a pensar pues qué es lo justo o no cuando estamos eligiendo priorizando las necesidades de cada quien y acá pues lo que nos muestra esta gráfica que ustedes tienen al frente piensen por un momento en este escenario que en la gráfica denominan realidad y es que en los distintos escenarios sociales de intervención estatal el Estado constantemente se encuentra con individuos que están en diferentes posiciones que tienen diferentes privilegios y que tienen diferentes necesidades sin embargo el Estado no puede ignorar a un individuo en función del otro pero lo que sí puede según John Rawls es reconocer lo que él en su momento denominó la posición original y es reconocer el punto de partida de cada uno de los individuos él decía el Estado tiene un velo de la ignorancia que tenemos que quitar tenemos que observar esta imagen de la realidad para poder ver que todos partimos de posiciones diferentes y generar intervenciones no basadas en la igualdad que es esta primera imagen que ustedes ven ahí bajo el rótulo de equality y es para John Rawls no se trata de darle a todas las personas lo mismo ni darle la misma importancia a todos los problemas sociales desde en cuenta que bajo esa perspectiva de la igualdad pues lo que nos muestra la gráfica es que quizás el problema no se ve atendido sino incluso se puede ver profundizado sino lo que nos va a decir John Rawls en esa teoría de la justicia es que las políticas públicas del Estado deberían atender al criterio de la equidad y vean esa imagen central que aparece ahí las tres personas logran cumplir el objetivo que en ese caso es observar el partido por encima de la reja pero las tres reciben intervenciones diferentes por parte del Estado y en ese orden pues esa fue una de las posibles respuestas que John Rawls le da a esta gran cuestión de cómo podemos o no priorizar problemas públicos y cómo no podemos priorizar la intervención del Estado y finalmente estamos llegando al meollo de la cuestión y es yo creo que cuando uno piensa en un curso de política pública necesariamente está esperando este momento en el cual le van a hablar de los elementos constitutivos de la política pública y de la manera en la que las políticas públicas tienen o no un ciclo que las articula pero en realidad tampoco es tan fácil vimos que los problemas públicos son el centro fundamental de la formación de la formulación de una política pública no hay política pública si no hay un problema que atender y el origen de la política pública justamente va a ser esa situación percibida como problemática sobre la cual buscamos que el Estado junto a la comunidad resuelva esta situación aprovechando esas potencialidades que vimos en las primeras definiciones que yo les mencionaba del Estado es decir ese problema público solo puede ser en apariencia solucionado por el Estado y a partir de distintos ejercicios que ya vamos a ver más adelante los ciudadanos las instituciones todo el conjunto del Estado se articula para generar un problema y a partir de ese problema proponer alternativas de solución que puedan atender a ese problema yo armando este cuadrito quise intencionalmente poner en mayúsculas el plural porque las políticas públicas o la política pública como quieran denominar en plural o en singular en realidad no se soportan sobre una solución específica ¿por qué? porque pues como todos los convocados aquí lo sabemos los problemas sociales pues son multicausales y es decir que pues mal haríamos en pensar que el problema del hambre se soluciona dando un mercado o que el problema de la educación se soluciona abriendo una escuela ya que en realidad a veces no se trata a veces no en la gran mayoría de los casos los problemas no están fundamentados por solo una cuestión por tal razón si no están fundamentados por una sola cuestión mal haríamos en dar una sola solución y ahí es que está la complejidad de formular política pública y es que en la imaginación de quien está trabajando en política pública el problema es uno las soluciones son diversas y tienen que atender a esa complejidad de lo social una vez se genera este ejercicio de poder entre distintos actores articular esas posibles alternativas de solución y aquí yo creo que es fundamental también antes de seguir al punto siguiente es fundamental justamente incluir ese giro epistemológico que está dando la formulación de política pública hoy en la cual cada vez más para encontrar alternativas de solución tradicionalmente la mirada de quien formulaba política pública era recurrir al experto recurrir al estado como un punto de referencia recurrir al investigador como una manera de legitimar la acción estatal pero lo que se demostró es que había mucho de caja de resonancia en esto es decir había mucho de poder hablándole al poder y había poco de imaginación y de innovación en las soluciones que se estaban planteando y cómo se empezó a buscar esa innovación alrededor de un elemento transversal y es qué tal si le preguntamos a las personas que viven esos problemas cuáles son las soluciones que cotidianamente le dan a estas situaciones quiero hacer una política pública sobre el transporte en la ciudad de Cali pues le pregunto a las personas que cotidianamente son usuarios del transporte la manera en la cual se enfrentan al problema y buscan soluciones para poder desde esas experiencias poder potencializarlas ya desde la intervención estatal y ya desde la posibilidad de generar mayor incidencia a partir de la estructura entonces ese tema de las alternativas de solución no es una cuestión de un experto pensando al mundo sino es la idea de cómo podemos congregar distintas soluciones y poder ofrecer ese repertorio de soluciones para la intervención del problema sobre el cual se quiere generar incidencia el tercer elemento una vez hay una identificación clara de un problema una vez hay unas alternativas de solución presentes sobre la agenda de lo político es la idea de formular la política pública pero no es una formulación en sentido abstracto sino la construcción de política pública implica una formulación basada en consensos piensen por un momento esta idea de definición del problema esta idea del problema de la hegemonía el problema de toda la discusión política que hay detrás alrededor de decir sobre qué o no actuamos como Estado necesariamente tiene que pasar por unos consensos específicos pero al mismo tiempo tiene que pasar por evidencias para formular política pública no formulamos política pública sobre opiniones no formulamos política pública sobre discursos esto obviamente estoy hablando en el mundo ideal de las cosas y desafortunadamente por la confusión que tenemos entre hacer política pública y hacer política algunos de estos procesos pues por supuesto están viciados pero en el mundo ideal esa formulación de política pública está basada en consensos y está basada en evidencias concretas y aquí un paréntesis importante hasta hace relativamente muy poco tiempo las evidencias que soportaban la política pública eran exclusivamente cuantitativas y de ahí que los estados cada vez más robustecieron sus departamentos estadísticos para poder producir información que permitiera la acción estatal sin embargo las grandes naciones y las grandes burocracias hoy se han dado cuenta que esa información estadística también podría estar viciada y también podría ser no representativa de esas alternativas y soluciones que cotidianamente las personas le dan a sus problemáticas y en ese orden lo que cada vez más se presencia en las nuevas metodologías de construcción de políticas públicas es un giro epistemológico hacia lo cualitativo hacia la observación justamente hacia estas etnografías producto de la antropología del estado en la cual estas observaciones de las experiencias de las personas pueden alimentar la formulación de política pública y pueden justamente crear esas grandes hojas de ruta al respecto de cómo los estados deben intervenir una cuestión en particular una vez identificado el problema reconocidas las alternativas de soluciones generados consensos y evidencias para poder formular una ruta de acción del estado viene todo el proceso de implementación y sobre ese proceso de implementación en realidad en la literatura sobre política pública hay una infinidad de bifurcaciones que podríamos trabajar pero en realidad lo que yo quisiera simplemente decir ahí es que lo que se está pensando es en una condición en la cual piensen por un momento el antes el durante y el después el antes está en el problema las alternativas de solución y la formulación en consensos y en evidencias el durante es la implementación es lo que se está haciendo con la política pública que hace parte de ese ciclo de la política pública y eso es muy importante porque estos tres escenarios lo que nos llevan a pensar es que muchas veces nos concentramos exclusivamente en proponer 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 ideas al Estado y pocas veces observamos lo que el Estado hoy está haciendo lo que está implementando y menos nos encargamos de evaluar lo que pasó para poder generar aprendizajes al respecto de qué funcionó o qué no funcionó y la manera en la cual podemos potencializar esas experiencias positivas y por supuesto reformular aquello que no haya funcionado para solucionar un problema entonces en este ciclo de la política pública como yo les decía al inicio no podemos pensar que hay un cierre en algún tipo de temas en realidad lo que nos muestra la gran mayoría de evaluaciones es que los Estados no pueden abandonar las tareas que los convocan y deben en la gran mayoría de casos seguir trabajando para poder solucionar el problema que convocó la acción estatal en muy pocas ocasiones pero las hay por supuesto los problemas públicos se atienden con una política y esa política ya no reporta después de la evaluación demuestra que ya no se reporta más necesidad de la intervención estatal pero en realidad son muy pocos los casos piensen por un momento en el ejemplo que les daba la educación pensar que el problema de la educación ya está solucionado pues sería pensar que no van a haber personas que van a tener esa necesidad en el futuro y en ese orden constantemente aparece como un componente central y por eso lo ponía ahí como una gran estrella esta idea de la evaluación de política pública que se ha convertido en uno de los ejes centrales de tanques de pensamiento de universidades de centros de investigación que se dedican al estudio de la política pública como una manera de poder alimentar desde la experiencia es decir desde lo que ya pasó la potencialización de la identificación de nuevos problemas la identificación de nuevas soluciones la identificación de fallas en los consensos o en las evidencias que se presentaron para la intervención estatal o incluso la identificación de los problemas que se hayan generado en la implementación entonces tradicionalmente decimos que una política pública no funciona cuando las condiciones iniciales es decir el problema y las soluciones el problema que se identificó y las soluciones que se plantearon frente a ese problema no derivaron en los resultados que se pensaban esto es una se ha conocido como el problema de la implementación que fue algo que publicó Pressman y Wildaski en 1973 pero en realidad el tema va mucho más allá de eso y a lo que nos lleva justamente ese tema a pensar es que no solamente se trata de implementación sino se trata de cómo podemos cada uno de nosotros participar en estos distintos componentes del ciclo de la política pública para generar nuestro aporte y para justamente permitir que las políticas públicas puedan ganar mayor legitimidad ya estamos cerca del cierre les pido el último esfuerzo en su atención y en este cierre lo que yo voy a intentar hacer es desarrollar algunas recomendaciones para la formulación de esas políticas públicas desde el territorio que les permitan a ustedes poder tener algunos puntos de referencia para empezar a adentrarse en este tema de la elaboración de política pública el primer elemento central como lo vimos es la estructuración del problema es el origen de toda política pública no hay política pública si no hay un problema no podemos hacer políticas públicas sobre temas abstractos política pública sobre salud no tenemos que hacer una política pública al respecto de la la mala atención a las mujeres en embarazo migrantes eso sí es un problema de política pública ¿correcto? entonces esos problemas de política pública son necesidades no realizadas en este caso que yo les mencionaba ¿qué necesita una mujer en embarazo? atención médica por ejemplo no la está recibiendo entonces este puede ser un problema de política pública necesidades no realizadas pero ojo no solamente hacemos política pública sobre eso también hacemos política pública sobre valores la construcción de paz es un ejemplo de esta cuestión pero también hacemos política pública sobre oportunidades para mejorar de cuestiones que ya existen y aquí yo creo que esto es muy importante porque justamente el valor de la experiencia territorial para la formulación de política pública es poder demostrar que existen situaciones acciones relaciones sociales que ya se dan en el territorio y sobre las cuales no se busca que el Estado cree algo nuevo sino lo que se busca es que el Estado se junte para poder potencializar lo que allí sucede en Colombia tenemos unos casos maravillosos de eso no sé los consejos de paz de la como la comunidad de paz de San José de apartado que se convirtió en un referente de política pública para la construcción de paz a partir de acciones específicas desde el territorio que no nacieron del Estado entonces primer punto estructuración de un problema errores comunes frente a ese frente a esa estructuración primero que el problema no esté muy bien definido porque quien realiza el ejercicio de política pública no conoce sus causas o sus dimensiones de esta crítica que yo les hacía de un país que se narra con acento bogotano somos víctimas justamente de eso y es en muchas ocasiones muchos profesionales con la mejor voluntad con todo el estudio suficiente generan recomendaciones sobre las cuales no comprenden la complejidad de las situaciones que están en el territorio y de ahí pues quizás la estructuración del problema se vuelve algo frágil hay unos textos súper interesantes que yo podría recomendarles al respecto de los programas de sustitución de cultivos y la manera en la cual pues hay unas brechas muy grandes entre lo que se presenta como solución y las dimensiones del problema en el territorio es decir qué estamos ofreciendo como solución y cuál es la causa del problema sobre el cual queremos atender el segundo elemento de esa estructuración del problema y es frente a muchos problemas frente a casi todos los problemas sociales en realidad intervienen muchos de nuestros sentimientos y subjetividades y eso hace que las cosas sean difíciles piensen por un momento independientemente de la opinión que ustedes tengan o no frente al embarazo la interrupción o no del embarazo es un problema público pero es un problema público al cual podemos enfrentarnos desde distintas subjetividades y desde distintas subjetividades ofrecer diferentes soluciones cuál es mejor en realidad lo que nos va a decir la perspectiva de la política pública es el mejor es el que logre soportarse en mayores evidencias para generar mayor bienestar a la población es algo muy difícil porque a veces pues nuestras objetividades nos llevan a pensar que siempre tenemos toda la evidencia para poder corroborar esa visión de mundo que queremos defender cuál es la posible salida frente a esta estructuración del problema y frente a estos problemas comunes que nos despierta la estructuración del problema en políticas públicas recientemente ha ganado mucha fortaleza algo que se llama el enfoque narrativo de las políticas públicas de Emery Rowe pero también hay muchos más autores trabajando sobre el tema ¿qué nos va a decir Emery Rowe sobre este tema? nos va a decir si queremos estructurar un problema escuchemos las narrativas de las diferentes personas que hacen parte de él no quienes opinan sobre él sino quienes hacen parte de él quiero comprender la situación de los embarazos en el municipio de San Andrés de Tumaco escucho a las personas de las distintas instituciones de salud escucho a distintas madres escucho a las a la partería tradicional escucho a distintos actores que de diferentes formas son afectados por un mismo problema y empiezo a identificar esa narrativa común que me permite la estructuración del problema obviamente esto es mucho más profundo yo estoy yendo pues demasiado rápido por estos temas pero pues se entiende la idea central algunos elementos para poder guiarse para identificar y estructurar esos problemas de política pública el primero de ellos es quizás un problema de política pública es algo lo que sea sobre lo cual hay déficit y exceso o exceso déficit o exceso es decir o hay muy poquito o hay mucho suena muy simple pero piensen por un momento ¿cómo puedo identificar mi problema de política pública seguridad alimentaria? hay niños con muy poco peso hay niños con sobrepeso quizás haya un problema de política pública piensen por un momento en temas de paz y conflicto hay mucha presencia del estado hay poca hay mucha presencia del estado ustedes dirán es fantástico en algunos lugares la más presencia de las fuerzas militares significa más conflicto cuando hay otros actores disputándose sobre el territorio o hay ninguna presencia del estado y no hay ningún representante del monopolio legítimo de la violencia del estado pensar en términos de déficit y de exceso segundo tip para identificar y estructurar ese problema de política pública uno debe describir el problema de forma evaluativa ¿qué significa pensar de forma evaluativa? hay un libro fantástico sobre eso el amor y la justicia como competencias lo que nos dice el amor y la justicia es que siempre que decimos que algo es injusto damos un referente de justicia este profesor de políticas públicas es pésimo porque y damos un argumento al respecto de por qué este profesor es pésimo y por qué en el mundo ideal las cosas se deberían comportar de diferente forma pensar los problemas de forma evaluativa nos permite justamente articular la manera en la que la gente piensa frente a algo que no es correcto y aquí es un gran punto de referencia para poder depurar esos problemas de política pública arreglado seguido les decía política pública basada en evidencia hacer política pública no es una cuestión de opinión ni de ideología deber ser de las políticas públicas es la evidencia y de ahí que la identificación de un problema político de un problema de política pública necesariamente tenga que estar soportado en información cuantitativa es decir quiero trabajar sobre el tema de las madres en el municipio de San Andrés de Tumaco y los porcentajes me demuestran que hay tanta tasa de mortalidad al nacer hay tanta tasa de personas que no tienen acceso a servicios de salud hay tantas tasas que me están demostrando la situación que quiero corroborar pero al mismo tiempo también tengo que soportar esta situación en cualidades específicas del contexto piensen por un momento es lo mismo diseñar una política pública de inclusión a la educación superior que es algo que estamos trabajando en el centro de pensamiento será lo mismo diseñar una política de inclusión a la educación superior en el municipio de Tumaco o en el municipio o en el distrito capital de Bogotá por supuesto que no las cualidades son muy diferentes los perfiles de los estudiantes son muy diferentes los retos a los que se enfrentan son muy diferentes la cultura y la relación con el estudio con el territorio con la familia son completamente diferentes y de ahí que nuestros problemas de política pública ganen mucho más fortaleza en el momento en el que nos damos la posibilidad de soportarlos sobre estos dos mundos cuantitativos y cualitativos en los problemas de política pública algunas condiciones puede que no sean experimentadas como negativas para las personas y es que en realidad por ejemplo en territorios como el Pacífico colombiano hay muchas cuestiones que en realidad hay muchas violencias que se han normalizado hay muchas sufrimientos innecesarios que se convirtieron parte de la vida de las personas hay muchas historias que en realidad aceptaron la ausencia de la intervención estatal como el deber ser de las cosas y ahí justamente ese diálogo sincero que podemos tener entre la experiencia y como las personas perciben los problemas pues nos permite también identificar que quizás algunos temas que no sean de prioridad para las personas podrían llegar a serlo si pudiéramos comprender la dinámica de las afectaciones un ejemplo de esto es por ejemplo estos temas relacionados con el agua siempre han sido muy problemáticos porque la idea del agua potable si bien cada vez más ha ganado mayores adeptos en muchas ocasiones pues se ha desdibujado frente a otras problemáticas que tienen las personas algunos de ustedes me dirán no pero nadie vive sin agua sí pero nadie vive también sin otras cosas más y a veces en medio de todas estas vulnerabilidades las personas se ven frente a esos laberintos de elección hay que considerar problemas como oportunidades equivocadas ¿qué significa eso? yo les decía que en el enfoque narrativo de las políticas públicas lo que se piensa es que las personas que viven situaciones problemáticas quizás tienen grandes pistas al respecto de la solución de estas situaciones y son pistas que muchas veces son ignoradas bajo la premisa de si vive en esta situación quizás es que no ha podido solucionar entonces lo que busca esta pista es decir no no se trata que las personas que viven en una condición que necesita intervención no conozcan la solución de la misma sino se trata de que quizás no han tenido o los recursos o las oportunidades suficientes para poder intervenir sobre su propia realidad y ahí justamente está toda esta necesidad de pensar que las personas ya pasen de ser un actor pasivo frente a la acción estatal y se conviertan en un socio en la realización de muchas de las intervenciones que se buscan desarrollar a partir de las problemáticas que se identifiquen importantísimo decía mi directora doctora la mejor pregunta de investigación es sobre la cual uno no tiene la respuesta y el mejor problema de política pública no es aquel que describa implícitamente la situación yo les decía cuando denunciamos una injusticia tenemos una idea de lo que es justo sí pero en este momento el problema de la política pública no se busca que se incluya la solución sino se busca exclusivamente que se presente el contexto del problema para poder llamar la atención de la intervención estatal segundo elemento la construcción de las alternativas decíamos un problema unas alternativas específicas unas alternativas que surgen de diferentes escenarios cómo priorizar ese listado de alternativas o estrategias para resolver el problema de dónde provienen primero las que proponen los actores claves qué hago cuando formulo política pública o formulo recomendaciones de política pública acudo a los actores claves yo les decía tradicionalmente se acudía a el estado a la academia como los únicos expertos que podían legitimar la intervención estatal cada vez más quienes formulan política pública se han dado cuenta que el conjunto de actores claves es mucho más amplio por ejemplo en muchos países se han incluido actores que jamás se habían pensado dentro de la política pública voy a hacer una política pública sobre la niñez le pregunto a los niños la gran mayoría de políticas públicas sobre juventud de nuestro país son hechas por viejos lo que dice mucho de la manera en la que pensamos los problemas segundo punto incluyo también dentro de las alternativas no sólo opciones de hacer siempre decimos que el estado haga que se intervenga que se construya que se hacer 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 lo que nos dice la literatura es las buenas alternativas de política pública también tienen que pensar que no se debe hacer y esto nos pone en un escenario muy particular porque ustedes dirán pero como así o sea si yo digo que la política pública guía la acción estatal como le voy a decir que no haga les puedo dar muchos ejemplos por ejemplo no fumiguen con glifosato no hagan no digo para qué problema ni siquiera podría ser para una política pública relacionada con el tema de sustitución de cultivos ilícitos por ejemplo una política de protección a la niñez que tal si no fumigan con glifosato mi escuela no hacer también hace parte de las alternativas que tiene que ofrecer la política pública tercero esas alternativas también implican pensar que no sólo el estado sea el centro de las cosas sino que tengamos esta idea de pensar que hay más actores en los territorios que pueden generar evidencias para la intervención estatal la academia las agencias humanitarias las organizaciones de distintos niveles son grandes actores que cada vez más tenemos que involucrar dentro de esta formulación de políticas públicas eso justamente es lo que se ha denominado como el análisis sistémico y es pensar ese contexto de la red de actores que intervienen en ese problema y la manera en la que se afectan frente a ese problema tercer punto identifiquen 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 mi construcción de alternativas le apunto a una selección de criterios para evaluar estas alternativas ¿por qué? porque el estado no puede actuar los recursos son limitados y no podemos actuar en todas las direcciones posibles sino necesariamente nos enfrentamos a esta idea de la priorización de un problema y de la priorización de una alternativa sobre la cual podemos impulsar acciones específicas estos criterios lo que buscan es que podamos elegir la alternativa más viable que nos lleve a los mejores resultados posibles y sobre eso simplemente habrían dos criterios el primero un criterio evaluativo y es pensar los impactos reales de la política ¿qué significa eso? pensar la relación costo-beneficio y la relación costo-efectividad importante y esto es un debate al respecto del rol del estado al respecto de lo que significa la intervención estatal y es quizás hay problemas públicos que son terriblemente costosos y intervienen pequeñas poblaciones pero esto no de eso no se trata la idea de costo-efectividad se trata de quizás si ese es un gran problema el costo es necesario para tener que asumirlo independientemente del número de personas o no que atienda importantísima esa aclaración segundo necesariamente tenemos que pensar en la equidad y vuelvo a ese slide que les presentaba de John Rawls al respecto de cómo tenemos que pensar en términos de igualdad y de justicia a la hora de generar intervenciones tenemos políticas públicas en Colombia que han sido bastante criticadas bajo esta idea de equidad por ejemplo agroingreso seguro financiar a personas que quizás no necesiten una financiación puede ser una idea de política pública que está viciada y que no atiende pues a los criterios originales de los problemas que quería atender como Estado y por último y no menos importante en esos criterios evaluativos y otra vez más remarcando la insistencia en la necesidad de pensar política pública desde los territorios desde las perspectivas de las personas es el contexto cultural y social de los problemas la manera en la cual las personas tejen o no relaciones con ese problema específico y las soluciones que en su cotidianidad las personas les están dando esos problemas y la segunda arista de este criterio de evaluación de alternativas lo que nos dice es también cuando hacemos política pública tenemos que ver criterios prácticos es decir ¿es factible implementar esta solución? Sí podemos decir el municipio de Tumaco necesita todas las todos los programas de la Universidad Nacional in situ y necesita colocar sedes de la Universidad Nacional en todos los municipios de la región ¿es factible? no, no es factible no existen los recursos para poder hacer algo así se pueden priorizar cosas tener una sede que articule los programas nacionales etcétera etcétera factibilidad nuestras soluciones tienen que ser factibles por último en ese ciclo de construcción de política pública proyectar nuestros resultados y ahí yo creo que pues el punto fundamental está en tenemos una profunda incertidumbre sobre el futuro y los politólogos siempre hemos sido la burla de todos con nuestras predicciones al respecto de lo que puede o no pasar con una política pública o con una intervención del Estado sin embargo no se trata de predecir el futuro se trata de ser muy realista en un ambiente optimista ¿qué significa eso? significa en función de las evidencias que he copilado y de los objetivos que tengo con mi intervención tengo que indicar cuáles son esos potenciales beneficios pero también cuáles son esas potenciales afectaciones de mi intervención es decir el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y lo que lleva a que un documento de política pública sea mucho más sensato es la idea de cómo podemos pensar la manera en la cual nuestras intervenciones pueden o no generar impactos diferenciados si alguna de las variables de nuestros criterios evaluativos no está contemplada y ahí yo anoté un ejemplo para poder recordarlo y es hay un gran chasco sobre lo que se sobre la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO y es en un país en África ellos decidieron implementar una política pública para atender el problema del hambre entre la población y la idea era aparentemente buena era introducir una especie acuática en un lago que no tenía mayores especies de consumo humano y la idea era pues que esos peces pues permitieran que las personas comieran y la apariencia era una buena idea sin embargo como les mencioné la política pública es multivariable y los problemas tienen muchas ramificaciones y en realidad esta acción tan loable no derivó en una cuestión exclusivamente positiva sino esta especie invasora terminó generando un impacto en la geografía que acabó con el lago y acabó con todo el ecosistema y terminó generando un problema mucho mayor que existía antes de la introducción de esta especie al territorio entonces justamente se trata de eso de que pensemos la manera en la cual nuestras acciones no solo generan beneficios sino también pueden generar potenciales afectaciones y por último en política pública se habla desde el principio del 51-49 ¿qué significa eso? significa que en cualquier escenario yo estoy dispuesto a estar en cualquiera de las dos partes es decir a recibir el 49% del beneficio o el 51% del beneficio es decir que yo pueda ceder y que cada uno de los actores que estén ahí esté dispuesto a ceder para obtener un resultado mayor que es la posibilidad de atender ese gran problema que se quiere atender con la intervención de política pública creo que cumplí con el tiempo que me ha designado la profesora Amanda y para cerrar y dándoles infinitas gracias por el esfuerzo que significa prestar atención a este tema en una hora como estas temas que esperaría que por favor recordaran primero que no existe una definición exclusiva de política pública y por tanto tampoco existe una sola forma de hacer política pública ha ganado mucha fuerza en la actualidad la idea de pensar que hay formularios manuales leyes específicas para la realización de acciones alrededor de la política pública pero en realidad lo que nos muestra toda la investigación contemporánea sobre política pública es que es una acción tan compleja en la cual se involucran tantos actores que hay muchas formas de poder generar política pública dos las políticas públicas implementadas y aprobadas por el Estado reflejan esa distribución del poder yo creo que pues ningún lugar más significativo que el Pacífico colombiano para poder evidenciar esta cuestión de cómo el accionar del Estado muchas veces está distante de la realidad cotidiana de las personas y cómo que no existan políticas públicas sobre una cuestión no debería ser un criterio valorativo para decir que esa cuestión es o no importante tres la política pública es un proceso la política pública no inicia ni termina con una ley cuatro en las experiencias del territorio en las experiencias de las personas en las experiencias cotidianas de quienes viven en los problemas no solamente hay un gran potencial para identificar esos problemas públicos sino al mismo tiempo hay soluciones que están implementadas cotidianamente que se pueden potencializar desde la intervención del Estado y por último pues nuestro trabajo desde la academia que es el lugar desde donde en este momento estamos hablando pues en realidad no está fundamentado en decirle a las personas cuáles son o no sus problemas sino más bien está en impulsar su voz y en colaborar a romper esas barreras que no les permiten ser parte del proceso en apoyar desde nuestras fortalezas técnicas desde nuestras experiencias conceptuales desde nuestra formación justamente a colaborar a que estas ausencias cada vez más empiecen a ser presencias dentro del discurso del Estado esto sería todo y de verdad infinitas gracias y quedo muy atento a los comentarios que ustedes puedan tener al respecto de la presentación muchas gracias de verdad por esta invitación y pues acá quedo pendiente muchas gracias Hugo bueno yo me uno a los aplausos de todos nuestros estudiantes esto muestra que realmente estuvieron muy atentos y de verdad Hugo excelente presentación un resumen muy bueno de lo que es la política pública cómo se construye y el impacto que tiene en la sociedad y por supuesto todas las posibilidades que tiene para nuestro pacífico colombiano yo veo que hay unas manos levantadas también la profesora Laura ha venido recogiendo las preguntas que han registrado los estudiantes vamos a darle la palabra a quienes están levantando la mano la profesora Laura va a coordinar esta parte ella dará la palabra a quienes están levantando la mano y también complementará con las preguntas que ha seleccionado de la plataforma donde han registrado las preguntas nuestros estudiantes muchas gracias creo que además menos mal estábamos grabando porque creo que va a ser una sesión que van a ver y volver a ver y poder tomar como más aspectos porque cada vez que uno se acerca al tema encuentra nuevas cosas entonces muchas gracias porque además pues parte de la monografía que es el trabajo final es hacer una propuesta de política pública para el pacífico entonces creo que esta sesión les va a ser muy muy útil muchas gracias y por hacerlo tan como desgranado para nuestras y nuestros estudiantes entonces profe yo voy a leer las preguntas mientras levantan las manos a ver quién se anima entonces Andrea Cifuentes de la sede Medellín ella estudia ingeniería ambiental dice las políticas las políticas públicas suponen una participación ciudadana sin embargo muchos ciudadanos desconocen este hecho qué estrategias podrían implementarse para que la ciudadanía sea partícipe de esta construcción social por otra parte por qué es importante la articulación de las políticas públicas con otros instrumentos de planeación gracias Andrea de la sede Medellín siguiente pregunta Luis Eduardo Bernal de la sede Palmira el estudio de ingeniería agroindustrial si el estado es el que está en capacidad de garantizar la seguridad en todo el territorio por qué hay territorios que pareciera que se dejan abandonados abandonados a dedo gran pregunta por otro lado Mónica Pérez el sede de Bogotá ella estudia filología en inglés es sobre la imagen de la casa y yo creo que esta es una pregunta más para los estudiantes que para el profe pero ahí te la lanzo la imagen de la casa refleja el concepto del estado en otros contextos por ejemplo al otro lado del mundo con qué otra imagen se puede representar el estado creo que ese es el desafío que nos tenemos que pensar Luis Fernando Angulo Rodríguez sede de Tumaco en el estudio de ingeniería de sistemas en sistemas e informática ¿qué considera más importante de la política? imagino que es la política pública Talia Rivera Guerrero sede de Bogotá contaduría pública ¿puede cualquier ciudadano hacer política pública o solo puede hacer el estado? Claudia Carolina Muñoz sede de Medellín de ingeniería geológica considero que desde la pluralidad cultural por ejemplo es un poco difícil definir qué políticas o qué problemas logran englobar los intereses de toda la comunidad por lo cual a veces es demasiado difícil llegar a consensos que logren satisfacer a toda la comunidad creo que era un poco en la línea de lo que venías hablando y ese era más comentario la última Lina María Gómez sede de Medellín considera que el estado ha tratado la zona del pacífico con igualdad y cómo podría ser más equitativo el estado al momento de planear y aplicar políticas públicas en esa zona del país entonces yo creo que ya son bastantes y las podemos ir respondiendo y si alguien se anima a participar hablando entonces levanta la mano para poderle dar la palabra gracias profe ¿respondo yo? sí solo yo sí bueno igual si los demás colegas me quieren ayudar que yo sé que seguro tendrán muy buenas ideas sobre estas preguntas pues súper bienvenidos primero de verdad expresarles de la manera más sincera lo contento que me ponen estas preguntas de verdad lo digo de la manera más sincera por una razón y es que pues esto demuestra no solo un auditorio muy conectado con la exposición sino sobre todo que siente mucho el tema y yo creo que de eso se trata mi presentación sobre políticas públicas desde el territorio y es que deberíamos dejar de pensar a la política pública como algo distante a nosotros y empezar a pensar la política pública como algo que reporta nuestras cotidianidades y que nos afecta a nosotros en cada uno de los planos de nuestras esferas cotidianas entonces yo copié rápidamente aquí algunas copiar aquí rápidamente como el núcleo de las preguntas de verdad si alguien siente que no respondo por favor contrapregunte de nuevo pero entonces intento responderlas de la manera más general posible para poder cobijar todas sobre la primera pregunta de Andrea sobre el tema de la participación y las estrategias para poder fomentar la participación de las personas en política pública yo creo que también se conecta mucho con otra pregunta que daban al respecto de si solo el Estado hacía política pública entonces primero como ustedes lo vieron en la presentación el mensaje central es las definiciones de política pública han venido mutando que han venido evolucionando con el objetivo de poder ampliar la cantidad de actores que intervienen en la misma ¿listo? y en ese orden de ideas la participación es un elemento transversal a la política pública es decir se tiende a afirmar que las políticas públicas más efectivas son aquellas que reportan mayores participaciones ¿por qué? ojo no mayores participaciones de todo el conjunto de la sociedad imagínense por un momento si todos tuviéramos que participar en cada una de las políticas públicas que existen en la actualidad pues en realidad no nos da la vida para eso hay experimentos por ejemplo no sé los cantones en Suiza los suizos votan cada fin de semana respecto de cada una de las cuestiones que reportan como problema público y tienen una cultura política que es verdad hay que ver para poder entender la manera en la cual eso funciona sin embargo esa participación yo creo que si bien para muchos podría llegar a ser el ideal en realidad yo soy mucho más pesimista en eso y yo creo que al menos nosotros deberíamos fomentar la participación de quienes involucran ese problema de a quienes involucra ese problema en los temas que yo trabajo por ejemplo de frontera y de movilidad humana hay una premisa fundamental hace poco un congreso organizado por migrantes que decía nada de los migrantes sin los migrantes y ellos decían en cuantas de las políticas públicas que intervienen en nuestra condición somos consultados y lo que la investigación demuestra es que en realidad son muy pocos o sea intervenimos la vida de muchas personas sin involucrarlas en las soluciones que van a tener que interiorizar como parte de sus propias vidas y siempre es muy fácil solucionar la vida de otras personas y yo creo que eso también se extrapola ya a una dimensión mayor que es como la idea de la política pública pero sobre esa pregunta de Andrea yo diría necesariamente la política pública implica participación al menos de quienes sobre quienes intervienen ¿bien? luego Andrea decía bueno necesariamente debe haber articulación con otras instancias sí sí y siempre sí e incluso cuando hacemos esta idea de la formulación de las posibles soluciones no tenemos que caer en un error muy común a la hora de formular política pública y es 130 alguien alguien le un profesor mío le decía eso el síndrome de Adán y es como esa primera persona en el mundo que tiene la primera idea entonces lo que justamente reporta esa idea de la articulación con otras instancias es que tenemos que pensar que quizás nuestras soluciones ya otro las está dando eso le pasa mucho al estado colombiano cuando uno estudia temas de política pública lo que uno se da cuenta es no sé un problema de niñez migrante entonces migración colombiana dice no pues eso yo lo soluciono pero el instituto colombiano del bienestar familiar ya tiene una solución para eso pero al mismo tiempo las alcaldías ya tienen soluciones específicas pero al mismo tiempo las secretarias de protección de la niñez ya tienen soluciones entonces en un escenario en el que siempre nos enfrentamos a la escasez de recursos que tal si pensamos siempre la articulación como parte fundamental de la solución eso es algo que dentro de la o sea cuando ustedes identifiquen el problema necesariamente tienen que identificar cuáles son las articulaciones legalmente en Colombia eso es no sé cómo decirlo de una manera decente pero es es muy interesante la manera en la que hemos desarrollado este tema de la articulación porque incluso legalmente tenemos no sé ocho nueve figuras para poder delegar funciones para poder articular instancias para poder justamente romper esas barreras burocráticas bajo las cuales siempre nos escudamos para generar soluciones no articuladas entonces la política pública necesariamente reporta articulación luego nos hacían una pregunta al respecto alguien de ingeniería decía bueno hay territorios en los que no hay presencia del estado y ahí hay mucha tela por qué cortar hay desde posiciones que nos dicen que esta idea del hay un libro muy bonito que les quiero recomendar se llama al revés de la nación de margarita sergi margarita sergi es una justamente esta pregunta la hace un ingeniero y margarita sergi es una ingeniera que se volvió antropóloga y margarita sergi escribe este libro maravilloso en el que menciona cómo la ausencia del estado en colombia quizás en ocasiones puede interpretarse como una estrategia estatal es decir cómo no tener estado también puede ser una forma de construir estado y ahí la cuestión se nos vuelve mucho más difícil porque no significa exclusivamente de pensar en el hecho de pensar que el estado es tener un policía una escuela y una alcaldía sino lo que nos muestra margarita sergi en ese libro del revés de la nación es la manera en la cual el estado colombiano se construyó a partir de las ausencias antes de la constitución de 1991 teníamos algo que se llamaban los territorios nacionales había un chiste incluso que decían eran los menos nacionales de los territorios ¿por qué? por ejemplo la región del pacífico en la que estamos trabajando hacia parte de estos territorios nacionales y eran lugares en los cuales aplicaba una legislación diferente no existía la posibilidad de elegir los propios gobernantes entre otras condiciones particulares de la administración estatal entonces no se trata simplemente de decir no hay estado se trata quizás de decir por qué no hay estado y por qué el estado central ha garantizado esa situación a lo largo del tiempo en la región del pacífico sur colombiano hay unos textos también supremamente interesantes sobre esa cuestión que justamente lo que nos muestran es la manera en la cual por ejemplo se fueron distribuyendo las propiedades la manera en la cual se llamaron las inversiones extranjeras la manera en la cual se generó una vocación productiva del territorio alrededor de unos productos específicos fue política del estado y ahí la pregunta de por qué entonces no hay las otras condiciones del estado es que llama mucho la atención y nos habla mucho de esta condición que yo les mencionaba de la hegemonía y la inequidad al respecto de las intervenciones estatales nuestra compañera de filología hacía esa pregunta tan bella que verdad creo que la voy a utilizar en otros escenarios discúlpenme voy siempre a citarla porque me parece una pregunta bastante bella esto de con qué otra imagen podamos pensar al estado cuando yo les mostraba esa imagen de esa casa en barbacoa no va por el contexto pero es una casa muy particular porque es una casa que habla mucho de la el gran auge de barbacoas por el oro y al mismo tiempo de la gran decadencia porque es una casa olvidada pero yo creo que efectivamente esas imágenes del estado son muy variadas y nos llevan por distintos escenarios y yo creo que deberíamos seguir como lo decía la profesora Laura tenemos que seguir repensando cómo nos relacionamos con el estado sobre eso hay unos textos magníficos al respecto de los traumas o no que extrapolamos al estado de la manera en la que planteamos nuestra relación frente a él y verdad pues yo esa pregunta no tengo respuesta pero sí tengo mucho agradecimiento por formular luego hay unas preguntas al respecto había una pues hay unas que creo que ya he dado respuesta pero hay una que estaba en el cierre y decía desde Tumaco decían porque el estado no ha tratado con igualdad al pacífico colombiano y ahí yo quiero retomar el concepto de mi exposición y yo diría que el estado no ha tratado con equidad al pacífico colombiano que es un concepto diferente y yo creo que a veces defender esta idea de la igualdad en política pública nos pone en unos zapatos muy incómodos frente a territorios que históricamente han sido vulnerados y que presentan unas condiciones de vulnerabilidad que reportan una mayor intervención estatal no sé si ustedes escucharon esa intervención terrible del concejal antioqueño que decía que hacer política pública en el Urabá antioqueño era como perfumar un bollo y era una cosa absolutamente terrible y asquerosa pero hablaba mucho de la manera en la cual en algunas ocasiones se piensa que intervenir sobre el más vulnerado es desperdiciar el dinero o es desperdiciar la acción estatal y yo creo que lo que hoy deberíamos estar reclamando es mayor equidad con el pacífico colombiano y justamente nuestras ideas de política pública lo que deberían reflejar es esas brechas que existen entre distintos territorios y entre lo que el Estado hoy hace frente a esos territorios no se trata de decir a todos denos el mismo profesor se trata de decir evaluemos las necesidades que tenemos territorialmente para que podamos actuar con equidad en función de esas necesidades esas son mis notas de las preguntas espero les haya dado las respuestas que esperaban y si no pues aquí sí gracias hermano Nicolás tienes la mano levantada que oímos buenas noches yo soy Nicolás soy estudiante de psicología de Bogotá y una de las preguntas que había formado yo y que me causó mucha inquietud es que tan correcto que tan eficiente es que nos formulen las políticas públicas para la solución para la atención a una problemática social sean personas que no han vivido pues de primera mano esa problemática social que sean personas como set políticos gente que ha vivido en clases privilegiadas de la sociedad yo lo pregunto porque en lo personal me lleva a pensar que eso no es eficiente y pasan cosas como lo que mencionaba el doctor ahorita de pues como agroingreso seguro y cosas por el estilo Nicolás pues es una pregunta excelente yo creo que o sea no hay una solución mágica para esto de verdad yo no quiero decir que existe una justo antes era una de mis conclusiones no hay una sola forma de hacer política pública yo creo que hay creo que hay elementos muy positivos en su idea primero las personas que formulan soluciones deberían tener noción sobre aquello que formulan sí sin embargo es imposible que todos tengamos la misma experiencia incluso por eso pues la etnografía quizás es algo que muchas personas respetan pero nadie quiere hacer por el tiempo que reporta y por la necesidad que uno tiene de estar ahí que justamente pues obliga que uno no pueda generar tantos resultados como puede generar otro tipo de metodologías uno puede implementar encuestas sobre 20 temas en tiempos supremamente veloces mientras que adquirir una experiencia es algo que reporta tiempo y que no todos podemos hacer entonces yo no creo que todos los formuladores de política pública tengan que tener esas experiencias lo que sí creo y lo que sí dicen como estos textos contemporáneos del enfoque narrativo de las políticas públicas es quizás no todos deberíamos saber lo mismo pero sí deberíamos darle la oportunidad a quien lo sabe de nombrar por ejemplo gracias a esta oportunidad maravillosa que me ha dado la universidad yo tengo la oportunidad de acercarme a la experiencia de personas en el Pacífico Sur colombiano ¿significa que yo he vivido esas experiencias? por supuesto que no significa que nos podemos alimentar de esas experiencias para formular políticas públicas basadas en evidencia esa experiencia es de nosotros no es del territorio es de las personas es de quien justamente hace parte de la problemática entonces yo creo que no podríamos ser tan extremistas de decir todo aquel que formula política pública sobre la juventud tiene que ser joven porque si no pues pues no 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 Vivir lo que es el problema que se quiere atender. Ese es como mi comentario sobre el tema. Yo quisiera complementar un poquito también, o sea, de esta pregunta y complementando algunas de las intervenciones anteriores frente a quienes participan, ¿no? ¿Quién puede participar en la formulación de una política pública? Y yo tengo el caso de una tesis de pregrado que yo dirigí sobre habitantes de calle y en sociología. Y la estudiante que hizo la tesis hablando con las y los habitantes de calle se dio cuenta que uno de los factores por los que no funcionaba un programa de una política pública, que era el que les abrían alojamientos en la noche, es que estaban separados hombres y mujeres y no les dejaban entrar mascotas. Entonces la mayoría de gente que ella entrevistó decía, ella les preguntaba por qué no van de noche a los refugios aquí en Bogotá, y decían porque eso implica separarnos y nosotros somos familia. O sea, imagínense la importancia que tiene no solo la pareja, sino los animales de compañía, sino los animales de compañía para un habitante de calle, son la familia, y tenerlos que dejar afuera, tener que separarse, hacía que todo el dinero invertido en los refugios, en el programa, en hacerles llegar la información, en tener la comida, no lo llenaban, no llenaban los cupos que había dentro de cada uno de estos refugios. Entonces fíjense ahí, Nicolás, la importancia de tener como la información de quienes van a ser beneficiarios de la política pública. No podemos construir política pública sin esas perspectivas. Pero también creo que politólogos, politólogas, funcionarios públicos, en este caso yo que soy antropóloga, ya hemos hablado tanto de la antropología hoy, pues antropólogos y antropólogas, abogados, abogadas, también tenemos todo un saber técnico que es súper útil, estadísticos, ahorita que hablábamos de las cifras estadísticas, que es súper útil a la hora también de formular la política pública para pensar los programas, para sustentarlos y pensar como la aplicabilidad. Entonces, como dice el propio Hugo, yo creo que tiene que ser un súper como intercambio de todas nuestras posiciones, experiencias, claramente, pero también de los saberes técnicos de las disciplinas. Y creo que esos son nuestros retos al formarnos como profesionales, aprender todo esto que vemos en la universidad para después aplicarlo. Y sobre otra cosa que quería mencionar es sobre la presencia del Estado, porque fíjense que en los estudios de violencia en Colombia hay toda una corriente que dice que el conflicto se vuelve más agudo cuando llega el Estado. O sea, que ante la presencia del Estado el conflicto se agudiza. Y que entonces hay zonas, el Pacífico por ejemplo, que cuando era olvidado del Estado había convivencia pacífica, se solucionaban los problemas entre los diferentes grupos y las comunidades, y que al llegar el Estado empiezan a agudizarse los problemas. Y esto nos debe llevar a pensar sobre la presencia diferenciada del Estado, porque de qué Estado estamos hablando y cuánto, y en cuánto y en qué cantidad. Porque por ejemplo, si ustedes miran San Andrés y Providencia, hay instituciones estatales como por metro cuadrado, más que en cualquier otra parte del país. Pero eso no quiere decir que no estén olvidadas por el Estado las islas, sino que la presencia estatal tiene unos intereses muy específicos, que en ese caso, todas las instituciones que hay, es para preservar la seguridad en Colombia, y entonces la mayoría son fuerza armada, o la armada, el ejército, la policía. Entonces también cuando hablamos del abandono del Estado, la presencia del Estado, creo que es importante preguntarnos qué presencia demandamos, de qué tipo y cómo funciona. O sea, no es lo mismo tener escuelas, el SENA, como programas de formación, centros de salud, centros para atender las mujeres que están embarazadas, ese tipo de agua potable, que tener que la presencia estatal, que tanto mandemos sea, es que lleguen las fuerzas armadas. Entonces creo que son cositas como para pensar. Ya no tenemos más manitas levantadas, creo que podríamos dar el cierre a esta parte de nuestra sesión del día de hoy. No, pues me parece supremamente importante todo el diálogo que se ha establecido entre los profesores y los estudiantes. Hay más preguntas que estaremos enviándole a Hugo, han sido formuladas en el chat. Y bueno, me uno a la apreciación que ustedes tienen frente a la construcción de política pública en el marco del Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico Colombiano, que es justamente un espacio para la construcción de política pública. Hemos venido avanzando con diferentes diálogos. Y sin duda, lo más importante es escuchar a las comunidades, escuchar a la sociedad que sufre la problemática. Si tú no dialogas con estas personas, si tú no les escuchas, no vas a identificar cuál es la necesidad o cuál es la problemática que demanda la política pública. Entonces, es importante que ustedes, que están en sus comunidades, que están en el entorno de los territorios, pues vayan pensando en esas problemáticas. Y sin duda, sin duda, la política pública es una co-construcción colectiva. Y cuando digo que el Centro de Pensamiento es un espacio para la construcción de política pública, es un espacio para que concluyan los diferentes actores. Entonces, todas las personas que pueden contribuir a la construcción de esa política pública. Estoy hablando de comunidades, estoy hablando de las instituciones públicas, privadas, porque en últimas hay un equipo de universidad, empresa, estado, sociedad que debe pensar esta política. Entonces, obviamente, hay unos espacios para construir unos documentos iniciales que seguramente transitarán a otras instancias, pero sin lugar a dudas, todos necesitamos aportar para esa construcción de política, bien sea local, regional o nacional. Entonces, ahí le quedan a nuestros estudiantes todos los elementos que hoy el profesor Hugo nos ha presentado, que la profesora Laura nos ha presentado. Y, bueno, yo vuelvo y repito lo que siempre les digo, atentos a todo y pensando en esas líneas que seguramente podríamos formular. También aprovecho, bueno, entonces con esto cerraríamos esta parte de nuestra clase, dándole un agradecimiento especial a nuestro invitado del día de hoy, Hugo Eduardo Ramírez, quien forma parte también del Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico Colombiano. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.